Bueno, podemos empezar con San Mateo. La cita es Mateo 4, 17, en donde San Mateo dice lo siguiente, por entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, traducción castellana que no suena bien, arrepentíos, porque está cerca el reino de Dios. Arrepentíos en griego es metanoeite y metanoein es cambiar de mente, metanoein, cambiar de opinión. Lo de arrepentimiento parece una conmoción del corazón, arrepentirse de un pecado que uno ha hecho, has matado a un hombre y te arrepientes. Es una forma de conversión, pero es una forma muy rudimentaria de conversión. Se trata de cambiar de pensar. O si se quiere empezar por partes, se trata de cambiar. Metá. El metá tiene mucha importancia. San Lucas se escribe originariamente en griego y San Mateo también, a pesar de lo que se dijo una temporada. Metá es como la metátesis. Metá significa pues darle la vuelta a las cosas. Metátesis es una colocación al revés, metátesis. Bueno, pues, noein, esto de la nus, noein es la mente. Lo fundamental que hay que cambiar es la nus, el pensamiento, el pensar. El pensar se entiende primero por pensar, luego veremos que el camino va más adentro, pero primero un pensamiento nuevo. Es decir, que Jesús, cuidado, ¿eh? Fíjense, San Mateo, que era un vulgar empleado de Hacienda, no lo era. No digo que los de Hacienda sean vulgares, digo que San Mateo era un vulgar empleado de Hacienda. Y menos mal que no se metió en catastros, que sería horrible. San Mateo, pues, que es un hombre que estaba acostumbrado al dinero, digamos, a la vulgaridad de la vida, a manejar dinero y a cobrar y a pagar, lo cual siempre, pues, tiñe las manos y el pensar de alguna manera. San Mateo dice, por aquel tiempo empezó Jesús a predicar. Dos puntos. ¿Y qué predicaba? Qué curioso, ¿verdad? San Mateo ahora con un verbo nos dice toda la predicación de Jesús. Es decir, ahí está todo el evangelión. La buena noticia está toda aquí. ¿Y cuál es esto? Empezó diciendo, metanoeite, hacéos un pensar nuevo. Es la mejor traducción en castellano. Hacéos un pensar nuevo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues, tú que piensas en judío, has de pensar en futuro, digamos en cristiano, pero cuidado, tú que piensas en cristiano, has de hacerte un pensar nuevo cristiano. Es decir, has de renovar tu pensamiento cristiano. Y tú que a los siete años tenías un pensamiento cristiano, a las quince has de tener otro y a los veinte otro, evidentemente partiendo de aquel, está claro. Es como la semilla, lo dice Cristo. Es que luego, ya vieron ustedes como durante este año, el evangelio es el mismo de siempre, pero de otra manera. Novedades. Novedades, no. Ahora viene la humildad, el niño. Esto que estamos diciendo que es la frontera de lo que se piensa hoy, pasado mañana será viejo. Es decir, que los que hoy hacemos un esfuerzo de metanoein, pasado mañana tenemos un mal panorama, porque se nos dirá otra vez metanoeite. Y cuando tengamos sesenta años se nos dirá otra vez metanoeite. Cuando tengas noventa te dirá metanoeite. Y cuando tengas cien, si los alcanzas, metanoeite. ¿Qué? Eso es cristiano. No es aquel que se hizo un pensamiento nuevo hace cincuenta años, entonces un viejo. Es aquel que ahora mismo se está haciendo un pensamiento nuevo. Ahora veremos lo que esto significa. Curiosamente, yo no sé si se fijan en esto, vale para nosotros. ¿Cuál es el cogollo del anuncio de Cristo? Se puede decir de mil maneras. Y cuando lleguemos al amor, veremos que la última forma, la más reveladora, es la del amor. Pero ahora de momento, en principio, Jesús empezó así. Mira, lo fundamental es que cambiéis de pensamiento. Le deis la vuelta al calcetín del pensar y lo pongáis al revés. Para San Mateo, este es el núcleo de la predicación de Jesús. Luego, lo que llamamos conversión, en latín se dice convertere, o en pasivo converti. Es muy importante, convertere, es darle la vuelta. Luego, la conversión. Lo que va a ser la conversión, otra vez, entendemos mal. Tú eras judío y te conviertes y te haces cristiano, y ya está. No, hay que convertirse siempre. Tú que eres un cristiano convertido, hares de convertirte en cristiano más. Y mañana en más cristiano. Y pasado, en más. La conversión no es un acto, es una actitud. El reino de Dios comienza convirtiéndose y sigue por la conversión definitiva. El rey de Dios empieza abriéndose, como el ángulo de la pizarra, y acaba en una apertura total, al infinito. Es la visión de Dios. Bien. Entonces, metanoete. Primero, coger el pensamiento y darle la vuelta. Metá. Esto es importante porque para Jesucristo, aquí está toda una teología que, posiblemente, San Mateo no vio, pero que la llevaba dentro, en la revelación, como, ahora seguramente estoy diciendo cosas que yo no veo, y que dentro de cien años se verán. Sí, posiblemente sí, porque el evangelio es como la semilla del pino, ¿no? Si tú miras la semilla, no puedes sospechar jamás que dentro del piñoncito esté un pino que puede pasar de las 50 toneladas cuando sea mayor. Nadie lo diría. Cuando ves el pino, luego vas para atrás y dices, ¿y todo esto estaba en el piñón? 70 toneladas en un piñón, pues sí. Y esta es la vida del cristiano. Si te quedas en el piñón, o incluso te quedas en el brotecito primero del pino, pues te quedas en un comenzar, pero es que este pino, si le sigues regando, dentro de 80 años serán 80 toneladas el pino. Esta es la promesa y esto es la semilla del evangelio, el grano de mostaza, que al final se llena de pájaros, ¡qué hermoso! ¡qué hermoso! Ir por la vida con una semilla que ha nacido y al final los pájaros anidan y cantan en tu árbol. Jesucristo y San Mateo, digo que seguramente no lo vio, está diciendo esto, tú vienes por aquí, suponiendo que vienes y estamos en el camino, o dos. Bueno, pues en este momento se te dice, ahora te vas a hacer un pensamiento nuevo, bueno, y te lo haces, y caminas, en vez de caminar así, pues caminas así, muy bien. Pero mañana te dice, un pensamiento nuevo, bueno, y te lo haces, te cambias de pensamiento. Es decir, que cualquier pensamiento, incluso el que vaya para acá, puede ser positivo, evidentemente, si tú vas con buena intención escuchando la palabra de Dios. Bueno, esto es importante, pero digo que lo que no vio San Mateo es que Jesucristo insinúa, y lo veremos luego, toda una teología dentro de esta palabra. Fíjate que lo podemos poner de esta manera. Si el Evangelio fuera lineal, como es un camino, pues dices, bien, el camino parte de cero, que es el año de mi nacimiento, y termina, pues, termina en el infinito, que es el año de mi entrada en la eternidad. Una línea puede ser, es una forma, pero la geometría nos enseña otra línea a la cual Jesús posiblemente apunta. Tú vas por el camino, así, como hemos dicho, vas convirtiéndote, pero convertirse, he dicho que es una actitud, y la línea no explica, la línea explica una actitud horizontal, es decir, tu conversión sería seguir por el camino, lo cual no está mal. Tú estás aquí, ¿verdad? Estás aquí, y convertirte, ¿qué es? Pues situarte aquí, dar un paso más, del cual tú creces de menos a más. Y ahora la conversión de este, que después es este, por la línea se puede explicar, yo voy caminando por la vida de forma que dejo unas formas que me fueron muy buenas hace dos años, que ahora ya no me valen, y adopto estas. Estoy caminando, y me estoy convirtiendo, paso de una forma de ser a otra, y a otra, y a otra. Pero digo que parece que Jesús insinúa otra idea, que es más visible, geométricamente, en la conversión continua. Tú tienes este punto, y empiezas un camino, que va así, pero en este momento dices, bueno, pues este camino va a ser un poco más de inflexión, e inflexionas, y un poco más, y como ven, el camino va dando vuelta, digamos que a fuerza de caminar, y esto es lo importante, si sigues convirtiéndote, si cada vez corriges un poco la ruta, y vas dando un paso más hacia la derecha, por decirlo así, o la izquierda, ¿qué más da? Te sale en vez de una línea, una línea plegada sobre sí misma, que es la circunferencia. Con lo cual sucede que si te conviertes, te llevarás la gran sorpresa, y es que a fuerza de caminar hacia occidente, amaneces en oriente. El punto de partida es el punto de llegada. Naciste de Dios, y si te conviertes, acabas en Dios. Si no te conviertes, te puedes perder, por el espacio infinito. Esta idea es magnífica, y es mejor coger la línea recta del camino, de la historia, y doblegarla, y hacer la circunferencia, y decir, tú te has de convertir en el sentido de que vas por aquí y te dicen, ahora dobla, 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 pero ¿hasta cuándo? Siempre, 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 hasta que al final desembocas en el punto de llegada, que posiblemente es la maravilla. Lo que dice Jesucristo, naces niño, y la vida consiste en hacerse niño. De forma que el hombre que crece como toca, no sólo convierte su vida en niño, sino que se convierte al niño que idealmente debe ser, que no es el que nació, porque el niño que yo nací me fue dado, yo soy un niño dado cuando nazco, y si llego al punto de partida, a la Navidad mía, otra vez, que es cuando muero, notar que la Iglesia espilla en esto, ¿eh? El día de la muerte se llama Dies Natalis en la Iglesia, siempre. Natalis sante Agustín, y significa la fecha, la fiesta de San Agustín, el día de su nacimiento, Natalis, nacimiento para la eternidad, la muerte. Si tú vas por la vida por tanto, dando la vuelta, entonces resulta que el niño dado que naciste, al final de la vida es el niño adquirido que has logrado. Lo que se te dio ahora es obra tuya. Bueno, pues tenemos una primera idea. San Mateo dice, Jesús empezó predicando, coged la línea de vuestra vida y dadle la vuelta. Esto sucede siempre, a ustedes les habrá pasado mil veces, no vas buscando una cosa y lees un año y otro y otro. Llega un día en que haces así, trate, mira, a la vuelta de la esquina estaba y yo llevo dos años buscándolo. Eso es la vida, justamente. Y cuando te morirás dirás, hombre, eso. El día de mi muerte es el día de mi nacimiento, bien igual, multiplicado, nada más. Con lo cual, Jesús está diciendo que si el punto de partida es el punto de llegada, si tú coges la recta y te vas convirtiendo cada vez. No, no basta. Más, más, más. Das la vuelta, la circunferencia. Y el punto de parte, cuando desembocas, el punto de partida es el de llegada. Esto quiere decir que tú llegas a un punto que llevabas dentro desde el comienzo. Dios, que es nuestra meta, es alfa a la vez, alfa y omega. Dios, que es la meta, es el punto de partida. Dios, a quien busco, es la fuerza que me hace buscar a Dios. Dios, a quien busco, es la fuerza que me hace buscar a Dios. Si yo busco a Dios es porque le tengo. Porque los que no le tienen no le buscan. Los que le buscan son los que le tienen. Qué curioso. ¿Lo ves? A Dios se le busca cuando se le tiene. Los que dicen que le tienen no le buscan y por tanto no le tienen. Porque tener a Dios es buscarle. ¿Ves como la circunferencia? Tener a Dios, alfa, es buscarle y dar la vuelta punto por punto toda la vida. Ah, sí, pues sí. Por esto Cristo, que es el principio de una vida humana en Navidad, es Dios a la vez, alfa y omega. Todo esto posiblemente no lo vio claro. San Mateo le faltaban dos mil años para ser como nosotros, modestia aparte, pero ciertamente está contenido en el mensaje de Jesús, que éste sí veía claro. Esto por un lado. Una vez que Cristo empezó a predicar, fíjense que rápido San Mateo empezó a predicar, convertíos. Metá, este nota, este meta, nótenlo, es la línea que tú coges, la línea de tu vida y te dicen metá, más allá, y lo haces. Apenas lo has hecho dicen, metá, más, apenas ha notado este punto, más, y vas cerrando la circunferencia. Si tú te quedas y dices, no, como ya he torcido tanto, ahora recto, ya no se cierra la circunferencia, ya te pierdes. Y hasta cuando se medirá que siga doblando la línea, hasta el último momento de tu vida, que en el último momento, el último doblete de tu vida, es el punto de llegada, que es el punto de partida. Apenas empezó Jesús a predicar, decía, hacéos un pensamiento nuevo, metanoeite, porque está cerca el reino de Dios. Esto es para otra lección, pero nótenlo ya de entrada. Dos cosas. El porqué es causal. Dado que el reino de Dios está cerca, convertíos. Y este engus, él está cerca, ¿qué significa? Pues está tan cerca que está dentro de ti, pero hay que buscarlo. Otra vez el reino de Dios está dentro de ti, pero que tu vida es buscarlo, entonces no queda más remedio que darte la vuelta, convertirte o hacerte un pensamiento nuevo. El reino de Dios está dentro de cada uno de vosotros. Lo dirá Cristo más adelante, digo que no es la lección de hoy, pero no lo olviden, ¿eh? Cuando los apóstoles se van por ahí, Señor, ahora restituirás al reino de Israel, ahora vas a ser el Mesías, el caudillo, y Jesús dice, el reino de Dios está dentro de cada uno de vosotros. Y en el capítulo quinto de San Mateo, Cristo termina una gran lección, el sermón de la montaña, diciendo buscadlo primero el reino de Dios. Luego, buscadlo primero el reino de Dios. Sigue, y el reino de Dios está dentro de cada uno de vosotros. Luego, lo que de verdad buscamos es lo que está dentro de cada uno de nosotros. Punto de partida, punto de llegada.